El gobierno nacional debe tener un interés porque si hay muchas solicitudes de muchos estados de Rivereños, que comparten el litoral, por tener este tipo de cascos, porque obviamente viene la presión del fomento turístico. Pues sí, es una reunión súper productiva, muy productiva, debido a que ya es el contacto ahora sí directo con la Secretaría de Marina que fue la que nos ofreció el barco y aparte, pues como ustedes lo oyeron, todo el apoyo que nos están dando incondicional para lograr el objetivo de tanto la limpieza, remolque y pues bueno, ya lo oyeron ustedes, vamos a empezar a hacer una sesión de reuniones para ir avanzando en el proyecto y pronto tendremos hundimiento en Rosarito. En lo demás, estamos en la mejor disponibilidad de platicar, apoyar y llegar a algún acuerdo. Estas son las instrucciones que traigo del comandante y obviamente es una atención a su gentileza. Bueno, ya hemos bastante avanzado, como sabes el buque lo conseguimos, el barco lo conseguimos desde agosto y va a ser remolcado de manzanillo hacia encenada en unos dos o tres meses. Entonces, al llegar aquí, pues lo vamos a limpiar de contaminantes, etc. Estamos ahorita ya buscando el presupuesto final que se va a necesitar para todos los estudios de impacto ambiental, de batimetría, de corriente, etc., etc. A la fecha, en las últimas dos semanas ya conseguimos 50 mil dólares, que es más del 35% de los costos de los estudios, de los cuales la mitad de 25 mil vienen del CCD, Consejo Consultivo de Desarrollo Económico, y otros 25 mil, un hotel de Puerto Nuevo nos los va también a poner gratis, obviamente. Estamos buscando ver qué más ciudadanos o empresas que ya no son efectivos, pero también ya con 50 mil dólares ya se nos es mucho más fácil y factible conseguir el resto con el gobierno federal. La idea es que nos urge crear el arrecife artificial y lo podríamos haber creado con cualquier objeto, en un arrecife se crea con cualquier objeto que depositemos voluntariamente o involuntariamente en el mar. Pero después nos surgió la idea de que si hoy en día la Armada ha sido tan intensa en el apoyo con todos los problemas de seguridad que se han tenido en todas las regiones del país y que ha sido un apoyo extraordinario, dijimos, bueno, pues también podemos hacerlo con un barco de la Armada y hacerle honores, como debe ser a un barco que ya dejó de servirnos a todos los ciudadanos, pues hacerle honores, ¿verdad? Si le hacemos honores a nuestros seres, pues también a nuestros barcos. La mayoría de la gente que ve ir a bucear, pues es una diversión y es como si fuera ir a ver un museo que estuviera lo más completo posible, ¿no? Entonces por eso eso de agregarle las armas y eso de agregarle a lo mejor un símil de un helicóptero que finalmente el barco tiene un helipuerto porque era su función como patrulla oceánica. Tenemos que subirnos todos al barco para poder lograr el hundimiento.